Y ahora meto lo que pueda, pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos que haya luna llena Por eso olvidarte de mi, por todo lo que sabes tú Por todo lo que queremos sentir Tomo la decisión, no sabes con quién irse Solo somos amigos, conmigo quiere venirse Eso con amistad, eso no puede confundirse Victoria triste Ella tiene lo que me gusta Se desnuda lento en mi habitación Caminando por su cuerpo, pierdo la ruta Ahora no te tengo, eres mi perdición Yo soy su negro, ella es mi molleta Me saca una sonrisa con su carita de freca Cuando estamos en la cama, no le importa que amanezca Eso es lo que pienso, si no te tengo cerca Baby vuelve así, tú eres la que me hace feliz Los alientos se burlan hoy de mí Dime por qué tú me haces sufrir Y ahora meto lo que pueda, pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Por eso olvidarte de mi, por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti DJ Chino DJ Chino DJ Chino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!